Hola, mi título exacto sería algo así como consultor señor de ayudas públicas. Esto viene a decir que acompañaremos a clientes y a posibles clientes en la optimización de subvenciones públicas o de deducciones fiscales, sobre todo en la investigación y desarrollo, pero también buscaremos otras palancas, otras herramientas que dona el gobierno español, por ejemplo, en sostenibilidad, en medio ambiente o en digitalización, por ejemplo. Mis funciones comenzaron el pasado lunes 15 de febrero y la verdad que ya comencé del primer día con el análisis de proyectos gracias a la gestión previa de Lugina Sala y Martín Martín y mis compañeros aquí en España, que ya hicieron un trabajo de coordinación, de estrategia y a nivel comercial con potenciales clientes. Soy de Sevilla, nací en Sevilla y estudié ingeniería industrial allí. Después inicié mi endodura laboral en Heineken, en la fábrica de Sevilla, que allí conocía como Cruz Campo, la cerveza, en el departamento de Lean Manufacturing, en la planta de envasador. Luego me mudé a Barcelona y allí inicié también a nivel laboral, en este ya, en el sector donde yo me voy ahora, en EFI Iniciativa, que creo que en Francia ya la conocéis. Y estuve en el departamento de Startups y, bueno, luego recibí la llamada de Deloitte y comencé a trabajar en gran empresa. Y, bueno, ahora estoy en el grupo EPSA. Un poco, no sé, sin ánimo de caer en reduccionismo, el proyecto me consta por las conversaciones previas que hay intención y ganas de hacer las cosas distintas al resto de, bueno, de competidores y que hay un ánimo innovador a nivel local, a nivel nacional y también a nivel de grupo. Y, bueno, como eso se nota en la actividad y el deseo expansivo de EPSA, tanto, bueno, como en España, en Italia, en Bélgica, en Alemania o incluso en Estados Unidos. Y ese ánimo innovador, yo creo que lo estamos intentando encauzar aquí en España. Mi misión y objetivo, podría decirse que, bueno, ya en España ocurre en la línea de compra, pero, bueno, en nuestra línea, la que vamos a abrir ahora, me gustaría vincular el término EPSA y el grupo a los términos de excelencia y experiencia, pero encauzados y llevados por la línea del valor y la calidad humana. Es decir, que trabajemos con clientes y trabajemos muy bien, con un resultado de un estándar de calidad altísimo, pero siempre que ellos noten que hay interés real en su beneficio propio, que nos preocupamos por ello y que queremos que optimicen sus recursos de manera real y sensible. Y creo que esto nos vendrá muy bien a corto, medio y sobre todo a largo plazo para afianzarnos en el sector nacional. Curiosamente, y al revés de que el resto de mercados y actividades a nivel nacional e internacional, el de la consultoría de ayudas públicas está habiendo un momento único. Los fondos europeos van a entrar con una fuerza única. En España será el segundo país con mayor volumen de subvención y préstamo a repartir en empresas. Y nosotros, con nuestra experiencia y con nuestra calidad, esperamos poder aportar un producto único en el mercado español. La describiría como un lugar donde realizarse. El talento y el ánimo de innovar se nota desde el primer minuto a todos los niveles. Creo que es algo que representa la horizontabilidad que hay en el grupo. Incluso, bueno, como anécdota, la última reunión, la reunión previa que tuve de forma parte del grupo, tuve la entrevista con las dos personas que nombraba antes y con Nicolás González. Incluso ellos se ajustaron a mí en los libres y tienen que tener una agenda bastante copada. Y además tuvimos la conversación en castellano para yo sentirme más cómodo y sentirme que me podía expresar con mayor tranquilidad. Y creo que eso representa el ánimo del grupo, el ánimo horizontal, el ánimo de incluir y el ánimo de innovar. Es perfectamente acogido, la verdad. El equipo español, yo creo que a nivel de talento y de calidad humana, es excepcional. O sea, se palpa desde el minuto uno y los pocos contactos que he tenido con el grupo francés, con el equipo francés, se nota que tienen ánimo de incluirme, ánimo de que me sienta cómodo y solo puedo dar las gracias.